Un trabajo llevado a cabo en las últimas horas dio como resultado que las autoridades decomisaran 20 kilogramos de cocaína, carga de droga que era trasegada en las puertas de un vehículo. Los oficiales de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad, destacados en corredores, dieron con un vehículo de placa panameña que salió desde el vecino país del sur e ingresó a Costa Rica. Este carro fue revisado por los policías de la Fuerza Pública y por los agentes de la unidad canina, en un puesto de control en Paso Canoas. Fue ahí donde inicialmente se dio la alerta de sospechas de droga en el cajón de dicho automotor. Los oficiales de la Fuerza Pública solicitaron la colaboración de los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD, quienes contabilizaron los 20 kilogramos de cocaína que fue decomisada. De hecho, ayer mismo, en horas de la tarde, mientras estábamos en la reunión, se logró detectar una información que dio con la captura de un vehículo con 20 kilos de cocaína que venía en fuga del lado panameño. Este tipo de coordinaciones son las que fortalecen y las que enaltecen los trabajos de las diferentes instituciones tanto del lado de Costa Rica como del lado panameño. Por este caso, no hay personas aprendidas en territorio costarricense. Este es un centro que tiene más o menos unos cinco meses de haber sido inaugurado y que a la fecha ha ofrecido una serie de resultados muy positivos, no solo en tráfico de personas, tráfico de todo lo que es la parte migrante a nivel local, tráfico de drogas, tráfico de vicores y una serie de aspectos más que gracias a ese centro se ha logrado minimizar el efecto de la delincuencia en esta zona. Mientras que en suelo panameño, las autoridades detuvieron a tres sospechosos.